Música Llevo a un lugar super especial para mi, cada vez que llego Entra mi felicidad máxima, salen todos mis problemas y las chiquillas me llenan de felicidad 100% lo aconsejaría porque, no sé, te quitaría mucho, a mí por lo menos me quita mucho estrés del día, diario Van a conocer a gente muy hermosa en el camino, aprenderán muchas cosas Vale la pena el esfuerzo, al menos una vez a la semana, tener una hora de ensayo con personas tan lindas Les amo mucho, gracias por existir, gracias por estar conmigo, por acompañarme en todo momento Y gracias por llenarme de felicidad cada momento Son lo mejor del universo, son todas muy especiales, cada una con su personalidad Cada una con su actitud al bailar y eso es súper interesante Verlas en el escenario, verlas en la clase, verlas en la sala, conversar Cuando se cuentan sus historias, así que, nada, nos sentimos súper contentas Hemos trabajado mucho, llevamos súper poquitas clases en retorno a la normalidad Entonces, esto fue un trabajo que sacamos gracias al esfuerzo que ellas hicieron A las ganas que tenían ellas de bailar, así que, nada, súper feliz Que vengan, que vengan a los talleres de danza mayores de 12 años Porque hay un desarrollo muscular ya interesante en esa edad Entonces, la clase está, es fuerte, no es fuerte, es una clase fuerte Entonces, es importante que haya un desarrollo muscular ahí Y, nada, pues las espero a todos, los invito a todos, hombres y mujeres Que quieran venir a participar del taller de danza y a tener presentaciones como las que acabamos de ver Hoy día, bueno, mañana celebramos el Día de la Danza Lo adelantamos un día con la profesora Loreto Escuchábamos que lleva 10 años ya enseñando danza en forma gratuita En la Casa de la Cultura Municipal Y la iniciativa hoy de nuestro alcalde, Denis Cortés Aguilera Es mostrar el arte y la cultura a la gente, a la familia Hoy día ha venido mucha gente, están súper contentas las alumnas Por, de alguna forma, el reconocimiento que se da a su taller A su taller y al talento también que tienen estas chicas que son, siendo súper jóvenes Han mostrado un talento hermoso y que en media hora uno de verdad que puede disfrutar del arte De una forma sencilla, pero muy linda Después de esta pandemia tan larga y las dificultades que tenemos a propósito del agua y la escasez hídrica Tener un momento, ¿cierto? Para celebrar el Día de la Danza Con niñas y jóvenes que llevan 10 años desarrollando este taller Que tiene que ver con una política municipal Pero también con un compromiso personal de Loreto Aguilera Quien es la profesora que ha desarrollado mucho talento Y ha incentivado en algo tan lindo como es la danza Como es el arte, como es la cultura Agradecer el trabajo de ella De cada uno de los integrantes de la Casa de la Cultura Y sobre todo de nuestras niñas, de nuestros jóvenes Y de los padres que confían en la Casa de la Cultura Y hemos querido dar un énfasis en esta nueva administración De también de poder mostrar lo que hacen nuestros jóvenes a diario A veces estamos muy en la Casa de la Cultura, ¿cierto? Encerrados, donde se genera mucho talento Pero de a poquito vamos sacando eso a la plaza y a los distintos rincones De nuestra comuna de IAPEL Agradecer el trabajo de la profesora, de sus alumnas Y yo creo que en una noche, al menos hoy día tuvimos suerte, no tan fría Pero que lindo, ¿cierto? Poder disfrutar de la danza de nuestras niñas Entregando lo que es algo tan lindo Que es el arte, el movimiento, como es la danza Y en el marco de la celebración del Día Internacional Felices como municipalidad poder estar celebrando Así que agradecidos y vamos a seguir desarrollando Un trabajo junto a cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!